Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo vais? Vamos con el reto 127 con microarcade, donde lo que vamos a querer hacer es algo bastante clásico en los juegos, que es que cuando yo mate a un enemigo, cuando el jugador elimine a un enemigo, que ese enemigo suelte, vamos a hacer lo que nos suelte, alguna moneda que se quede flotando o girando para que la podamos recoger. Es lo que se suele llamar loot cuando estamos en el mundo de los videojuegos. El loot puede ser un tesoro que cojamos porque nos aparezca en el juego o porque sea el loot que desprende otro jugador o un enemigo. Pues esa es la parte que vamos a ver cómo hacerla con microarcade a través de este reto. Ahora tengo mi enemigo, la barra de nivel se va con mi enemigo, a ver si tengo gracia para seguir la secuencia y matarle bastante rápido cuando le mate. Bueno, ahí, me ha lanzado las tres monedas en la situación, en la posición donde estaba él. Pues nada, yo puedo recoger las monedas de una en una o todas a la vez. Habéis visto que me ha dado puntos, ya recojo todas y ya está. Ese loot lo podría hacer igual con armas de un enemigo, con cosas que me... con algún power up que yo luego pueda utilizar, con magias, con pociones, con lo que queráis. Al final es lo mismo lo que tenemos que hacer, da igual que sea un enemigo, otro jugador o lo que queramos. La cuestión es que hemos convertido esa eliminación del enemigo y nos ofrece el loot ese enemigo para luego recogerlo en forma de puntos o como queráis hacerlo. Así que nada, nos vemos en un próximo reto aquí en Juego Robótica.